Hola mis emperios, aquí Energy y vamos a continuar con Final Fantasy Type 0 0, 0, 0, 0, type 0, coño Después de la misión esta, ¿cómo se llamaba? Bueno, ahora lo puedo mirar aquí Bueno, da igual, estuve practicando un poco porque coño Sinceramente pues me mataron a un montón de personajes y tal El bautizo de fuego de los aspirantes, vale, esa es la cosa Pues eso, estuve practicando un poco, subí un par de niveles y poco más, es un poquito nada más Porque sinceramente lo hacía como el culo Solo en la misión me mataron a un montón de personajes, bueno, tengo... Estaba utilizando Ace Lo subí a nivel 14 Ahí, y conseguí... Uniforme estival de Ace Uniforme de verano de Ace, segundo conjunto oficial de prendas de la clase 0 Es... No sé, parece un poco gay cuando lo llevas puesto, pero da igual La cosa es esa que... Que lo conseguí y se puede poner para las misiones Apuesto que no sabías que en el noreste de la academia hay una gruta Ja, y eso no es todo, el lugar sirve de cubir a toda una manada de feroces bengals El que avisa no es traidor ¿A dónde dijo? Al noreste, vale Arriba y a la derecha Eso por si acaso es algo, ¿no? Un poquito de gente errando El moguri este que va súper bien vestido Saludos, soy Enra, de la clase 1, es un placer Venga, ¿por qué no? ¿Te has parado a pensar que el amor siempre llega así como de repente y en los peores momentos? Yo sí, en serio Me explico, ahora estamos en guerra, ¿no? Evidentemente no es el mejor momento para pensar en amoríos y esas cosas O quizá todo lo contrario, ¿me sigues? O sea, ¿no crees que si se tiene alguien especial por quien luchar tendrías más posibilidades de sobrevivir? Al menos te esforzarías más Hay una chica por la que me gustaría sentirme así Pero siempre están con otro... Paga poción Que no se le despega ni con agua caliente Un paga fantas, vamos Bueno, bueno, creo que ya he desvariado demasiado Guárdame el secreto y recuerda... Y recuerda, busca a alguien a quien amar Una otra poción Habrán pasado dos horas Pues sí, ahí están Vamos a ver... Nah, por aquí solo puedo abrir para acá Glorieta del Fénix Cambié el OBS Creo que en un principio no debería afectar mucho Pero bueno... Ahí lo tengo... Lo tengo en cuenta Por aquí se va a... Al donde el dirigible Aquí tenemos a alguien que quiera hablar Tenemos un cristal para guardar Vale Ya he visto dos personas que quieren hablar Voy a contar porque cada vez que hablas con una de estas personas Tres Entonces ya son seis horas Este no me deja pasar Porque no sé si puedes elegir una tanta cantidad de personas De todas las que hay O simplemente pues son las que hay y ya está Vale, veamos Cuatro personas Ucho horas Solo podría hablar con una más La biblioteca no me interesa mucho ir, sinceramente Pero bueno, vamos a ir de todas maneras Hay alguien con quien hablar Y esto es máquina Vale, pues ya con eso haría las diez horas Entonces no quiero... Quiero ver si no vaya a ser que... De momento no, gracias Muy amable por tu parte A la oeste Quiero ver si no vaya a ser que hable con cuatro personas Que no tienen ninguna importancia Y luego no pueda hablar con gente que se la tiene Aquí no tenemos a nadie que quiera hablar Nope Tenemos aquí a esta que vende cosas, creo Jardín trasero El jardín prohibido Tenemos aquí un par de la clase 9 El cementerio no puedo ir Vale La clase 9 de la clase 0 Por eso es que la clase 9 No tiene ningún tipo de importancia Creo que más adelante Empezarán a haber más personajes ¿Eh? Porque Vale, que ahora mismo Tengo el máximo Puedo llenar El escuadrón Como quien dice Con el máximo de personajes que tengo Entonces Si te dan esas opciones Para que Es porque va a haber más personajes Digo yo Vale ¿Tú qué? ¿Has relojado algún pad? Creo que no Ah, pues sí Mira, tengo 454 Tienes 5 Ah, ultrapociones Vale Ethers Naipes académicos Aumentan 8 el ataque Trabuco arcano Aumentan 8 el ataque Gorra de plumas Aumentan a 4 todas las destrezas mágicas Y aumentan 5 el ataque Vale, pues Vamos a comprarle estos Y vamos a comprar estos De hecho Utilizo bastante Aquí a la señorita del Mira, ¿ves? Aquí puedo cambiar el traje que llevo Voy a ponerlo un rato ¿Por qué? Joder Turbante, vale Aumenta la defensa Y vitalidad de un 10% A ver qué hace el turbante Efecto polvareda Anula el efecto polvareda No sé lo que es ¿Lo conseguí con uno de los OS? No Consiguiendo 100 neumas En una misión Vitalidad 20% Tengo el aro de bronce Por lo cambio por arro de hierro A tomar por culo Magia de rayos Defensa balas en un 10% Y... Magia frío Defensa 10, vale Naipes de plata Los naipes de plata Aumentan 5 Pues naipes académicos Pues Mano ganadora Telenaipe Es una habilidad que Lanzo naipe y me teletransporto Hasta donde está él Para atacar, vale Me pareció muy guay Y el hecho de que yo no paro De teletransportarme todo el rato Pues me pareció adecuado Pistola arcana Trabuco arcano Vale Tiro sedante Esto ya te lo había puesto Y había dejado la magia de bomb Eh, hielo, perdón Vale, pues ya está Tengo más cosas con los demás personajes Pero bueno De momento no es Del todo relevante ¿Ves? Me he cambiado Es un poco mierda el trajecillo Comparado con el otro Sobre todo porque no pega un cagao Con la puta capita Pero bueno Un aprendiz me ha dicho Que el centro de operaciones De la campaña Se instaló sobre una Sobre la marcha Al comenzar la guerra Para ser algo improvisado Les ha quedado bastante bien Casi me ahogo, tío Vale Vamos a ver Pues ala Pues vamos a hablar con todos un poco No quiero apagar el móvil Quiero silenciarlo, por favor Vale, ya está Vale Más que hablar con todos Primero voy a Echar un ojo por aquí Porque estos son los que están En la parte principal Los que quieren hablar Entonces suman En el total 10 horas ¿Tú qué? Este es el que me manda los OS Los OS Si los fallas Muere el personaje que lleve Es activo Aceptar OS No, me parece bien No esperaba menos de la clase 0 Para Sabes, si puedo rechazarlos En cualquier momento Eh, sí Madre mía Podríais dejarme Teletransportarme Directamente a otro sitio El CAT 6 Que es el centro de armas Donde venden Todo tipo de Objetos De equipo Aquí solo hay Para hablar con Ah, mira, ¿ves? Aquí ya hay otro para hablar Ya iré viendo Que sí, que sí Que lo que quiero es comprarte armas Sniperes de plata Ya los tengo y no Aumentan 5 el ataque IPM en un 20% Tengo 18.000 Vale, comprar Arco de plata Comprar Pistola arcana más Aumentan 5 el ataque Nada, ya tiene mejor el trabuco Así que para qué Crujidora Guadaña de plata Látigo de plata Látigo de plata Mirón de plata Alabanza pesada Eh, Kiku y Chimonji Tengo ganas de utilizar el de la katana Porque puede hacer contraataques Espada Flomberga Nyx y Styria Estoque de plata Y dagas de plata Y ya está Aro de hierro Vitalidad más 20% PM más 20% Defensa 15 Vale, a ver Este lo tiene Bueno, ya iré viendo De momento De momento va bien Plauta Plauta de plata Arco de plata Eh, trabuco arcano Tú ya estás Mmm Crujidora Guadaña de plata Látigo de plata Mitones de plata Es una mierda El de los puñetazos También es interesante Sinceramente Eh Defensa de las balas Este es el de la lanza Aro de magia del rayo Eh, tututututu Vamos a aumentarle La vitalidad Lanza pesada Kikuichimonji Kikuichimonji Joder, macho Es súper difícil de pronunciar Espada larga Bueno, esto también Puedo ponerle Alguna mierda Esta es magia de rayos 71 Pues como es la que más tiene Pues te la Espada Flomberga Castor y Pollux Por Nyx y Styria Máquina Estoques de plata Y helio estoques Y Rem Dagas de plata A tomar por culo Pues ya está Eh Pues eso Aquí tenemos a Creo que es King El que está ahí para hablarle Joder macho A la cafetería pues Voy a hablar con los miembros De la clase cero A poder ser Tú eres la de la guadaña No, tú no tienes nada que ver Con la clase cero Aunque ya iremos viendo Me gustaría poder diferenciar A la clase cero Teniendo en cuenta que Vale, la clase cero Somos los de las Capitas rojas En un principio ¿No? Bueno, yo veo mucha gente Con las capas rojas De todas maneras Puerta magna Tengo chocobos Tengo 20 chocobos Pero no los uso Deben ser para evitar Los combates En el campo abierto Vamos a ver El salón Está todo el mundo Aquí descansando No hay para hablar Con nadie Pues vámonos Va, no le costaba nada Dejarme ir Entre cada uno ¿Sabes? Sin tener que volver a pasar Por el salón principal Es absurdo Aquí tenemos a un moguri Que quiera hablar Máquina está aquí también Aparte en el otro sitio Y ahí está Ren Para hablarle ¿Y tú quién eres? Hombre, tú me llamas la atención Sinceramente Voy a hablar contigo Eres la clase cero, ¿no? Los libertadores de la academia Os precede Os precede la fama más Os precede la fama Allá donde vais ¿Quieres conversar? Pues venga Me llamo Toquito Y sirvo en el ejército De Rubrum Últimamente mis quehaceres Me traen a menudo Por la academia Así que nos veremos por aquí Por casualidad ¿Conoces a Emina? Muchos dicen que es La tutora más bella De todo el campus Y no niego que lo sea Pero lo que a mí me vuelve loco De ella es su gran corazón Además He descubierto que es una apasionada De la playa Y le encanta coleccionar bikinis Se pasa horas Probándoselo en su cuarto Ay, me pongo a hablar De ella y no paro Gracias por la charla No tengo muchos amigos por aquí Y siempre se agradece que te escuchen Ultrapoción Vaya mierda Esperaba que te unieses A la clase cero Sinceramente Este era el observatorio ¿No? Vamos a ver el El mirador Perdón Las choqueberitas A ver si ahora puedo hacer algo más Porque en su momento Solamente me dieron chocobos Y a tomar por culo No puedo Aquí puedo pasar con chocobos Que ya lo vimos en el otro capítulo No me interesa Vale Vamos a la biblioteca Que estaba ahí máquina No puedo ir a los restos de las clases todavía Aulas 1 y 2 No puedo Cristarium ¿Por qué estás aquí solo Y luego en el otro sitio Estás acompañado? O... Ah ¿Alguna Park? ¿Tengo ganas de utilizar también a máquina? Tengo ganas de utilizar también a máquina ¿Eso que no puedo ver la prueba de la clase 0? De hecho, tienen un gran trabajo de la clase 0. ¿Por qué me escucho eso? No, es sólo un tema de preocupación. ¿Qué estás hablando de dos? Es no lo que pasa, nada. No lo sé. No lo sé. Dios, estamos a puntito a puntito de irnos al patio de atrás Rubio y ojos azules Tú mataste a su padre Prepárate a morir Eter Turbo Pues, casi todos los Final Fantasy, ¿vale? El protagonista es rubio con ojos azules Ojos azules, ¿vale? Está el Final Fantasy 1, no cuenta porque no había un protagonista en sí Luego en el Visidia le crearon un personaje que se llamaba el Caballero de la Luz Pero no tiene nada que ver Anda, coño Anda, amigo Bueno, pues nada Hablé con él en el otro sitio, entonces desapareció de aquí Interesante Interes... Interestinge Aquí estaba King Y me apetece hablar con los miembros de mi clase Aquí estás Así que esto es la Academia El Peristilo del Cristal del Fénix de Gulls Cada clase de aspirante viste la capa de un color diferente Ni siquiera me di cuenta la primera vez que Madre nos trajo de visita Se ha extendido el rumor de que nos han nombrado aspirantes por exigencia del Departamento de Magia Y supongo que es cierto Nosotros no hemos pasado ningún proceso oficial Ni exámenes, ni entrevistas personales, ni nada parecido Tenemos todas las miradas puestas a nosotros Por eso no podemos defraudar a nadie Y menos dejar en entredicho a Madre Están súper obsesionados con la... con Madre Coño, un científico Vamos a hablar contigo Pero Kazusa se llama ¿Qué pasa tan raviñendo, pavo? El Kat ¿Qué quieres? Depende de cuánto pagues Que yo no soy gay, pero cinco pagues son cinco pagues, ¿eh? Ajá ¿Hace el compañero de aleatorio? Pues sí, venga Justo lo que quería oír El marcha Pues ya verás como no te aburres Tengo curiosidad Oh, bien Una puerta nueva Está musiquilla Que parece de Final Fantasy De Final Fantasy, joder Esto es un Final Fantasy Del Kingdom Hearts Ah, y abres la puerta así Delante de todo el mundo Como que no quiere la cosa Súper secreto Me molan los engranajes en la luz Es como un símbolo Eres un dentista Madre mía Que lo duerme ¿Qué pasa? Me vas a secuestrar o algo Me vas a violar Me vas a hacer tras, tras, por detrás Eh, puedo mover la cámara Todo ha ido bien ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? ¿Y se marcha? ¿Se marcha el otro? ¿Qué me haces, negro? Parece que un puesto le hace efecto Salir que era Que podía dormirme Entre comillas Vale, tenemos una misión que cumplir Puta madre El hijo de puta Este Me durmió Bueno, me trajo aquí primero Y luego me durmió ¿Qué me haría? Le gustan los jovencitos rubios ¿Ahora puedo volver a entrar ahí cuando quiera? Seguro que sí Aquí es Sí, seguro que sí Día D Supongo que ya no puedo hablar con nadie más, ¿no? No, como es, lógico Clase 0, pues Ala oeste Vamos a guardar Que aunque mierda Hemos hecho mucho Guardado Si quieres sobreescribir los datos Sí Ah, o para allá Tienen ustedes órdenes de eliminar todo foco de ocupación militesa presente en las cercanías de la academia Salir a combatir no es decisión suya Tengan en cuenta, sin embargo, que si no participan no recibirán recompensa alguna Participación ofensiva a gran escala Las siguientes operaciones se llevarán a cabo en una amplia área de combate Y la clase 0 tiene la libertad de decidir si participar en ella o no En caso de no salir a combatir no recibirá ningún tipo de botín Más tarde, sin embargo, es posible disputar estas batallas por territorio desde la opción misiones en la pantalla del título Eh, vamos a participar, ¿no? Nivel de misión 13, vale Las hostilidades se limitan a la región de Rubrum Por lo que no tienen más que salir de la academia por la entrada principal para unirse a la lucha Háganse dignos del fénix de Gills Me encanta el tomberi, tío Pero me gusta mucho Todos llevan esta ropa porque yo la llevo Quizás Yo creo que sí, ¿eh? Vámonos Vámonos, vámonos Fijo que me matan nada más empezar Gámbate significa ánimo Vale, es más o menos como Gámbaro Vamos para allá ¿Quieres salir de la academia? Sí Vale Operación ofensiva a gran escala La reconquista de Mactay ha permitido a Rubrum establecer la cabeza de Pú De puente desde la que lanzar una gran ofensiva a gran escala Recuperar la región de Rubrum al completo De actuar como una unidad de acción independiente durante la operación ¿Quieres comenzar la misión? Sí Todos los miembros que van a participar Ahí estamos ¿Quieres modificar al equipo? Sí Ya hemos visto la ropa esta y me gusta así como está Me gusta la original Activos ¿Quieres comenzar la misión con esta formación? Sí De hecho solo iba a elegir a uno Si tienes a tres El hecho de que O cambias entre ellos o tal Le hace Que normalmente se mueran solos Son bastante imbéciles Vamos, adelante Informe de situación, Cupo Nuestro ejército está invadiendo en estos instantes la región de Rubrum, Cupo Corsi Vuestro objetivo es cooperar con el aseo del cuartel general de enemigos situado en la ciudad de Corsi, Cupo Demonios rojos a mí Que no escapen vivos ¿Y qué hago? Fortin 1 En primer lugar, apoyad a las tropas y conseguid que el Fortin 1 caiga, Cupo Agbi El siguiente objetivo es invadir Agbi, Cupo Protagonizaréis una batalla de asedio, Cupo Una vez con Agbi en vuestro poder, debéis fort... ¿Qué hace? Esperemos que nada falle en la primera batalla a campo abierto, Cupo Yo también le daré todo, Cupo Madre mía, el otro mensaje Vale Tomar Corsi, derrota, perder, Mactigue ¿Quieres instrucciones para esta misión? Vale El ejército del Fénix va a lanzar una ofensiva contra los huestes imperiales por el control del territorio Si cumples con las condiciones para hacerte con la victoria El área pasará a formar parte del dominio, pero en caso de perderse terminará la partida Vale O sea que pierdes automáticamente Nuevas órdenes, Cupo Tomad Fortin 1 ¿Y yo qué hago? Puedo ponerme aquí y unirme a estos Tu objetivo está dedicado con una flecha amarilla en el radar de la parte superior derecha de la pantalla Vale Para cambiar de vista Para desplegar el mapa completo El tiempo no transcurre mientras se consulta el mapa Tienes a tu disposición ataques físicos y mágicos para derrotar a las unidades rivales y contribuirle a victoria del ejército de Rubrum Ten en cuenta que este tipo de batalla no podrá emplear comandos de defensa ni habilidades Vale, me entiendo Las unidades rivales te atacan al acercarse a tu posición o al encajar un ataque Prueba a sorprenderlos por la retaguardia para reducir los daños de sus contraataques a la mitad Cuando una base enemiga corre peligro de asedio Entra en modo defensivo Indicando con el icono total Aprovecha la situación para concentrar tus ataques y tomarla antes de que reponga sus filas Y vuelva a desplegar unidades de campo de batalla Solo el ataque de las tropas regulares de Rubrum puede dañar a las bases y hacer caer sus defensas Haz marcha a las unidades contra ellas una vez que el personaje activo haya consegurado la posición de asedio Ataca a las unidades enemigas para romper la conexión entre sus filas y reivindicar su avance permitiendo Así que tus efectivos ganen terreno Vale, no veo... Aquí me puedo curar, ¿no? Vale, sí, eso es lo que es Los hemos subestimado Vale, esto ya está, ¿no? En un principio esto no va a durar nada ya Y ya está, ahora es nuestro Misión cumplida, Cupo Tenemos un informe de batalla Al tomar una base enemiga pasa a tu control y es posible despegar tropas desde ella Los PM del personaje activo se les establecen en el colocarse junto a la base de Rubrum No, Cupo El Fortunio está recibiendo el ataque de una autotorreta Ordenes especiales Supongo que es reventar la autotorreta Vale, con la puta Deja de hacer ataques cuerpo a cuerpo Coño, la madre Cumplir las órdenes especiales que recomienda el Moguri Puede reportar jugosas recompensas Ahí está Ordenes especiales cumplidas, Cupo El Force Hain está bajo tu mando Puedes hacerte con el mando de las unidades de la base Que estén relacionadas con la misión especial que cumplas Cuando veas el icono Wifi Sobre ella Significa que la base está preparada para recibir órdenes por tu parte Puedes comunicarte pulsando A Esta, entonces Enviar efectivos a Fortino desde Agbi Vale, estoy en Fortin 1 Trofe especiales en magia de fuego y tomar Fortinis y acantonamientos Trofe especiales van a batir máquinas con magia de rayos Vale, esta a Agbi A Corsi no Fortin 2 tampoco Vamos a Agbi primero Vamos a Vamos a dominarlo todo un poco Y me atacan Que hijo de puta Las barreras de energía permiten a las bases que se beneficien de ellas Recuperando vitalidad de manera progresiva El icono sobre la base indica que no se puede entrar en ellas Y que están en pleno proceso de reparación Para romper estas barreras es necesario infligir una determinada cantidad de daño Vale, me parece maravilloso Yo no puedo atacar, ¿no? De hecho, no creo No me estarán atacando ninguna base, ¿no? Nada, no tiene pinta La barrera de energía ha caído, cupo Marchad sobre Agbi Para tomar las bases principales del ejército rival A diferencia de las bases normales Hay que entrar en ellas y conquistarlas Pulsa cuando estés cerca de una Una vez que comience con la inversión Y se te pedirá que cumplas con misiones especiales Si consigues tomar la ciudad Tendrás la posibilidad de ejercer el mando sobre ella Vamos para allá ¿Quieres asaltar la plaza? Venga, que si quiero Demonios rojos La clase de... Iniciamos la misión No quiero refuerzos, gracias Muy amable Me gustaría que no... Eso, que no me acompañase nadie más Pero vale La mayor Harriet se escapa, cupo Has conseguido neoma verde Vale Vamos a continuar que tengo tiempo Vamos a ir de frente Vamos a ir con potencia Y ya está Mayor Harriet a tomar por culo Nuevo S La facultad de evasión Evita recibir daños Declinar ¿Por qué? Porque... No recibir daños es algo un poquito más complicado Que simplemente... Vale Derrota a dos rivales con personas activo Declinar Más que nada porque solo queda bono Vale, ya está No puedo Aceptar las esas así sin más Lo único que haces es Misión cumplida Puta madre Lo único que haces es Uy, se me olvidó probar el telenaipe Vale Estoy a tope Agbi está bajo tu mando Pues eso, lo único que haces es Matar personajes activos sin más Pulsa triángulo y círculo O I y B Para pedir ayuda al Moguri Que te guiará mediante cupo consejos No puedes llamarle cuando no sepas qué hacer No das órdenes cupo Neutraliza la barrera de energía de Corsi Vale Unidad magna Ahí está Quiero esto ¿Puedo...? ¿Puedo pedirte a ti que hagas cosas? Sí Unidad magna Al Fortin de Corsi Al Fortin 2, perdón Y Mactigue también quiero que vaya por el Fortin Algo ha salido de Corsi cupo Las bases están divididas en distintos rangos Que indican el nivel de fuerza de las unidades que envían a la batalla Cupo, son destructores cupo Hay que tener mucho cuidado con ellos cupo Vale, pues entonces lo que voy a hacer es Eh... Vaya, hombre Eh... Vale, esto no puedo cambiarlo Vale Voy a hacer una cosa Eh... Velocidad, por favor Hemos fracasado Vale, el problema es ese Unidad del trueno Y quiero que pase Por aquí Vale, puta madre Para que me bloquee a los robots Porque si no me van a acabar jodiendo Anda, coño Ahora Vale Vale Vale, ya están aquí las tropas del trueno Entonces Puedo despreocuparme un poco Fortin lo tengo ya Voy a enviar unidades magnas desde Fortin Vale, este no puedo utilizarlo Así que vamos para acá Misión cumplida, cupo Vale, pues ahora entramos, ¿no? Así que es saltar la plaza Si Unidad magna ha comenzado a saltar Que me aclique Vamos, adelante Demonios rojos a mí Que nos... Aquí la clase 0 Iniciamos misión Vale, eh... Tengo que... Se ha encendido solo la tele Un segundo, ¿vale? Vale Vale, ya he vuelto El esfuerzo se la cambió, ¿no? El problema es que la tele es de estas De que si programas algo Se enciende sola Ahora puedo mantenerme teletransportándome infinitamente Que siempre mola, oye Vale Tengo mano ganadora Naipes Académicos Eh... Derrota a dos rivales usando magia Con el personaje activo Declinar ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahora, eh... Mano ganadora Carga de vitalidad Y me curo Y tenemos por aquí Derrota a un rival con dos personajes activos Aprovechando Fatum Esto puedo hacerlo Vaya, hombre Vale Eh... No significa que vaya a morir Siempre y cuando aborte Que es saliendo de la zona ¿Vale? Abortas la OS Si sales del... Por cierto Están reciclando Mapa, eh Derrota a un rival usando magia Con personaje activo Declinar No tengo magia yo Vale Ahí está Y muerto Vale Venga, hostia Vale Tenemos otro OS Pero no... Derrota a dos rivales Pero el personaje activo Esto hubiera estado bien Pero ya no... Ya solo quedaba un personaje Así que tampoco Un enemigo Vale ¿Quieres teletransportarte? Pedazo de mierda OS Se valora la facultad Evita carcado durante tres minutos Vale Eso es fácil Y para encima Sin límite de tiempo En la zona Más fácil todavía Porque no es obligatorio Que... Victoria Eh... ¿Por qué no los mato? Podría haberlos matado Pero lo que quiero es esto Kids médicos Eh... Puente del diálogo Me dieron... Puente del diálogo Me dieron un logro Vale No me dieron el OS Porque... Tenía que haber estado ahí tres minutos Pero da igual No suelen ser la gran cosa Son mejores los neumas Tiempo a... Obestivos con órdenes cumplidas a... Muertes a... Evaluación S, chaval 12.180 kills Lo que me gastan las armas Misión cumplida Recompensa especial Anillo de oro Rango S obtenido Ala de Fénix ¿Quieres guardar tu progreso? Sí Y lo de los neumas, tío Consigui bastantes neumas A ver Consigui bastantes Vale Subieron un par de nivel Eso también está bien Rubrum Me gustaría Ahí está Vale Pues ya está Parece que ya no tengo más misiones que hacer Por así decirlo Ahí está la academia Vamos a utilizar un chocobo Al noreste de la academia ¿Os acordáis? Había una cueva con Bengals O algo así había dicho el otro El norte es por allí Y el este por allí Entonces hacia allí ¿Qué cojones? Ah, vale Este es el indicador de donde estoy Esta es la cueva, seguramente Caverna de Corsi Vamos a entrar Fauces Me gustaría Quitaros A poder ser de Joder Del equipo Pero no me dejan Así que tendré que cargar con vosotros Una persona herida No me puedo creer que esto esté pasando Mi novio cayó en la caverna Y se convirtió en rana Mi novio Una rana ¿Puedes creértelo? He estado buscando algún remedio Para que volviera a ser humano Pero he estado a punto de matarme en el intento Los monstruos salvajes Que hay más adelante Son demasiado para mí Lleva mucho cuidado Si piensa seguir avanzando Croac Croac Eh, un cofre Crónica de Rubrum Vale La verdad es que destaca un poquito los cofres Pero bueno Sur A tomar por culo Magna Cum Laude He conseguido un logro Uy, la madre que te parió Ahí está Esto por aquí Eh Coño, ¿por qué salen más? Si puede saberse, vamos Muérete, hostia Ahí está Pero es que no paran de salir ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está Para tu casa Venga A pastar Ah, vale Eran solo tres Tres oleadas Jue, macho Eh, vamos a ver Trey Dios Trey Aquí estás Eh, ¿qué tienes tú? Lluvia de saetas No me sirves Pues curate con un objeto Anda Vale, ya está Telenaipe No lo uso mucho Sinceramente todavía Quieres morirte Hijo de puta Vale Deuce muerta Ahí está Y Trey No creo que le quede mucho Tampoco Tengo que recoger Los neumas Porque los cadáveres Desaparecen Son inmunes Maravilloso Vamos a ver Vale Trey También está muerto A ver Ahí está Muérete Hostia Lo peor es que Claro Tienes que pelear Mientras vas recogiendo Los neumas Tienes su Es un poco Vale Ah, mierda Me he devuelto Tío Cago en la puta Oh, seguro que tengo que volver a empezar Ah, pues no Vale Vale, puta madre ¿Quieres morirte ya, hijo de puta? Que te mueras, hombre Muérete Cojones Y ya está Coño, la madre Madre mía Anda que nos ha costado Hijo de puta Alma Qué guapo Ya está Y... Pues vamos a continuar por aquí Supongo Túneles Joder, macho más ¿Por qué no? Ahí está ¿Qué hago en Dios? Que has de aparecer, hijo de puta Pues lo que decía Que lo mejor es llevar un solo personaje Porque... Controlas mejor Controlas mejor el hecho de quién está... Recibiendo otoñas y esas mierdas No es el hecho Porque claro Es que... Quieras que no Me parece muy bien Será todo lo útil que quieras tener a varios personajes Pero si se pueden mantener solos Me cago en la puta Ahí Si no se pueden mantener solos Lo único que haces es... Ahí está A ver si puedo... Incisión Paro breve Carga de PM Me cago en mi puta madre Joder Pensé que ya había acabado esto Vale Joder, macho Es que me adelanté Pensé que ya había terminado Y no Deja de esquivar, hijo de puta Y ya está Ahora sí, coño Vale Pues lo que quería era Carga de PM No Superincisión tampoco Supercarga de PM tampoco Coño No puedes darme lo que quiero Supercarga de PM no Naipes académicos Incisión Vale, lo que voy a hacer Como no los uso mucho estos naipes Me mento Nadie caerá en el olvido Un logro más Inventario Efectivo Sistemas Vale, de momento no puedo cambiarlo aquí Lo tengo que cambiar en un cristal Pero da igual Lo cambiaré El objetivo está a la izquierda Yo puedo ir a la derecha El objetivo es por ahí Y aquí no hay ningún objeto ¿No? No Pero puedo venir por aquí Venga, hostia Joder Y ya está Cuando extraigo el neuma También hace daño A los que están alrededor Entonces puedes Ahí está Es lo que quiero yo Beneficiarme del hecho De que hacen daño en área Me cago en la puta Bueno, da igual Vamos a utilizar Al de la katana Vale Puedo moverme Piro Vale No ha sido buena idea Madre mía, chaval Vaya inútil que es este tío La verdad es que no lo había usado Carter Vamos a utilizar a esta ¿Por qué a Carter? Porque tiene las pistolas Si es en fondo Mejor Vale Tiene invencible ¿Por qué tiene invencible? Vale La cosa es que ya va cargando Y ya está Ya la han matado Maravilloso Pues máquina Cago en Dios El problema es que ¿Cómo decirlo? Ace Puede Atacar y teletransportarse a la vez Cosa que este no puede Y por lo que creo Muchos tampoco Oh, puedo poner Me parece un poco No digo mal Pero me parece que deberían evitar Que yo pueda utilizar esto Devuelve toda la vitalidad Aura Vamos a ver Coño la madre Ahí está Coño Mateada uno Por lo menos Ahí está Todavía no está Todavía quedan ¿Quieres darle? Hostia Madre mía Anda coño Eso sí que no lo sabía Está guay Neuma blanco Vale Tenemos A la derecha Tenemos Joder Es que eso Era por un objeto En realidad Joder Vale Hostia puta Chavales Este personaje Es la polla Ay madre mía Ay la hostia Joder Es que me ha puesto tan cachondo Que me cuesta moverme Tío A ver ¿Qué tenemos aquí? Verdun Mimet ¿Qué es eso? No Pausa no Coño Ordenar por favor Gracias Hala de Fénix Memento Crónicas de Rubrum Volumen de que relata la historia De la tierra de Fénix No me interesa Verdura Mimet Es Úsala para criar chocobos Para aumentar la posibilidad De obtener crías De clase superior Vale Entiendo Joder Con el máquina Macho Me ha puesto muy burro Puta madre Tío Porque sinceramente Me estaba yendo chongo Para terminar la cuevecita De mierda Vale No tengo No tengo PMs Los enganché De refilón Acercados Hijo de puta Ahí está Vamos a ver Hostia Puta A tu casa Vale Me equivoqué Pero da igual Ah No vale Tío Joder Macho Estaba despistadísimo Lanza pesada Mitones de plata Vale Vamos a utilizar El de mitones Vamos Hostia Joder Dios Vamos a ver Inventario Objetos Equipar Kit médico Por favor Gracias A ver Coño Están los putos Quietos Joder Cago en Dios Y ya está Me da un golpe Y me quita casi toda la vida Coño Coño La madre Hace como un hadoken Cago en Dios Es que No para de moverse Tío Ahí está Ah Y lo maté sin querer Ok Puta madre Vale Pues el de los mitones Este ya sí que lo había probado No está tampoco mal Pero Joder Macho ¿Tú qué? ¡Ay! Maravilloso Tengo un retraso muy serio Vale Eh Botaña de plata Lántico de plata Lanza pesada Vamos a utilizar aquí al pistolas Eh Fulminador O sea que tengo que atacar A la bola eléctrica Que Cago en Dios Vale No tengo que atacarla Puedo evitarlo Vale Macho Si se llamaba Si se llamaba la sin fin Pues sinceramente Espero que no paren ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Y ya está Sin que esta tiene el martillete Joder Joder macho Es que esta Lenta no Lo siguiente ¿Vale? Y ya está Es que la del martillo A mí no me gusta un cagado Eh Seven Látigo de plata Lanza pesada Ahí ya está No les hago casi nada Y no esquives ¿Para qué? Muérete hombre Joder Y ya está Maravilloso Maravilloso Vamos a ver Tenemos a Ren Con las dagas A Queen Con la espada Flamberg Gira hombre Ya está Me cago en la puta Vamos a ver Que tenemos por aquí Hombre Electro no Gracias Joder macho Tenemos el látigo de plata Y las dagas de plata Vamos a por el látigo Venga el gris No 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 Esto es lo que yo quiero Tengo Látigo elemental De fuego Cago en Dios Vale Me queda lo que me queda Tenemos Vale Y ya está Ya está Ok Inventario Usar Otorga autolázar Un objetivo Nada Obviamente Tengo la vitalidad De minas Están alterados Nada Tampoco puedo usarlo Porque obviamente Ya están muertos Maravilloso No me queda nadie ¿Qué hago? Fin de la partida Pantalla del título Cargar datos Madre mía Del amor hermoso Se Sí, sí, sí He perdido Un capítulo entero Haciendo el Retardez Bueno Pues nada Voy a entrenar Un poquito más Antes de hacer el Retardez otra vez Así que Un beso Gracias.